Yo te quiero verde Verde que te quiero verde Verde, viento, verde, ramas del marco sobre la mar El caballo en la montaña, verde Yo te quiero verde, sí, sí Yo te quiero verde, ay, ay Yo te quiero verde Con la sombra en la cintura Ella sueña en la baranda, verde Soco, negro pelo Su cuerpo de fría, plata, verde Yo te quiero verde, sí, sí Yo te quiero verde, ay, ay Yo te quiero verde Compadre, quiero cambiar Que mi caballo por tu casa Mi montura por tu espejo Mi cuchillo por tu marca, verde Yo te quiero verde, sí, sí Yo te quiero verde, ay, ay Yo te quiero verde Para el vengo sangrando Desde los puertos de Cabra Y si yo fuera moncito Y en este trato no sé nada Verde, yo te quiero verde, sí, sí Yo te quiero verde, ay, ay, ay Yo te quiero verde Compadre, quiero morir Decentemente en mi cama De acero, si puede ser Con la sabana, con la anda verde Yo te quiero verde, sí, sí Yo te quiero verde, ay, ay, ay Yo te quiero verde Compadre, ¿dónde estás? Dime, ¿dónde estás, a niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba? Verde, yo te quiero verde Sí, sí, yo te quiero verde Ay, 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 yo te quiero verde Verde, ¿qué te quiero verde? Verde, el viento, el rama Y el barco sobre la mar Y el caballo en la montaña Verde, yo te quiero verde Sí, sí, yo te quiero verde Ay, ay, ay Yo te quiero verde Sí, sí, yo te quiero verde Ay, ay, ay Yo te quiero verde Sí, sí, yo te quiero verde Ay, ay, ay Yo te quiero verde Sí, sí, yo te quiero...